¡Hola X-Fantosmitas! ¿Cómo están? Espero que estén súper súper bien hoy de lo mejorcísimo de la vida Bienvenidos a un vídeo paranormal más, esperen que estoy asimétrica y me desespera O sea, asimétrica aquí como en... El día de hoy vamos a hablar de algo que ha estado ocurriendo por redes sociales Como siempre, ¿verdad? Pero esto fue muy raro porque muchas personas de ustedes me mandaron mensajes sobre algo que estaba ocurriendo Y además, muchas otras personas llegaron, ahora sé que a mis vídeos y a mí Por un vídeo en específico que yo hice que fue ¿Por qué de repente aparece la fecha 31 de diciembre de 1969? Cuando es obvio que muchos de nosotros no habíamos nacido, ¿verdad? Si no es que la mayoría Entonces, ¿por qué aparece? Y demás Bueno, ahorita vamos a entrar en detalle con este tema Y bueno, antes de comenzar, recuerden que tengo redes sociales Síganme por Instagram para que sean parte del sorteo que voy a hacer el domingo de dos tarjetitas de Google Play Por si alguno de ustedes quiere descargar Disney Plus o tener un mes de Disney Plus Pues por ahí lo van a poder descargar y ahí lo activan y todo Así que, súper bien ¿Y qué más? Bueno, tengo Facebook, tengo Twitter y tengo... ¿Cómo se llama la otra? TikTok Ok, por todos lados tengo Y bueno, este va a ser un fin de semana paranormal Es decir que viernes, sábado y domingo va a haber vídeo nuevo Y acuérdense que subí otros dos vídeos entre semana Entonces, para ver si los quieren ir a checar Recuerden suscribirse antes de que se vayan Si no, choque el fantasma que no está en esta casa, si no está en casa de mi mamá Pero puede ir a su casa de todos modos Así que, pues, yo les recomiendo que se suscriban Para que no vaya a su casa Y pues ya Y para que sea un amarijo feliz Porque este año tenemos que llegar al millón de fantasmitas, ¿ok? Los quiero mucho Y ahora sí, vamos adelante con este vídeo Ok, como les mencioné Hace un tiempo yo hice un vídeo Que puse Porque aparece, o cuidado como aparece la fecha 31 de diciembre de 1969 Si tú vas a YouTube y buscas esa fecha Aparecen un montón, montón De verdad no tienen una idea Un montón de vídeos Random Algunos sí están un poco escalofriantes Otros no Lo curioso que Todos fueron subidos En esa misma fecha Con ese mismo título Ahora, ¿cómo se pueden dar cuenta? Si buscamos 31 de diciembre de 1969 En YouTube Lo que pasa es que vemos un montón de vídeos Con ese título Y con la hora en la que se subió el vídeo Es decir 31 de diciembre, 7pm 31 de diciembre, 8pm 3pm 1 de la mañana Pero Obviamente no fue subido A ese horario Y a esa fecha El vídeo Porque dice Por ejemplo Este, ¿no? Hace 7 meses Hace 8 meses Hace 3 meses Un día Hace un día Subieron uno Entonces ¿Por qué todos aparecen Con este mismo título? Eso es una cosa muy rara Ahora Si ustedes van a su computadora O si ustedes van a Lo que es el calendario De su celular Cualquier cosa así De tecnología Y se van hasta Lo último Lo último Que dé Bueno, más bien Lo anterior Lo anterior Que dé a la fecha de hoy Es decir Los años Le regresan 1980 Blablabla Se van a dar cuenta Que el primer año Que marca siempre El calendario Tanto de tu computadora De tu celular Y demás Es 1969 Es decir Que no No es una coincidencia Que en todos lados Este marcado Exactamente la misma fecha 31 de diciembre De 1969 Ahora Hasta aquí Todo medianamente Ok Así como Que misterio Tan misterioso Pero No pasa nada Aquí Todo el pánico Comienza Cuando ustedes Muchos de ustedes En sus conversaciones De Whatsapp Comienzan a recibir Llamadas Misteriosas Y no solo Llamadas Videollamadas Misteriosas Y ustedes O sea Me llegaron muchas experiencias Pero básicamente Todas eran La misma situación Ustedes estaban En sus conversaciones Normales Cuando de repente Ya notaban Que tenían Videollamadas Perdidas De cierto chat Por ejemplo Si yo estoy hablando Con mi amiga Andrea Estoy mensajeándome Con mi amiga Andrea Y de repente Ah una videollamada Perdida De Andrea Entonces me metí A su chat Y le decía Oye Para qué Me videollamaste O sea Que necesitas Verdad Ahora si que Estoy en fachas No puedo Videollamar con nadie Y ella me contesta Yo no te videollamé Nada Yo no te llamé Es más Ni siquiera te he contestado Te dejen visto Y yo así De no mira Aquí están Las dos videollamadas Perdidas Y yo le mando Screenshot Se lo paso De que ahí dice Dos videollamadas A diferente hora A un minuto Diferencia una de la otra Y ella me manda Un screenshot De que efectivamente Ella no videollamó A nadie Así En muchas conversaciones De ustedes De que de repente Les videollamaban Ahora El pánico Crece un poco más Cuando estas videollamadas Fueron por la madrugada Entonces O sea De que Si su mamá Estaban hablando con su mamá Y saben ustedes Que está dormida Y que está su celular Pero ustedes tienen Una videollamada Justamente A esa hora De sus mamás Entonces así como ¿Quién fregados Me está videollamando? Este es como que El pánico que hubo Me llegaron Les digo Muchos 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 Mensajes Con sus screenshots De Oye ¿Por qué me llamaste? Es que yo no te llamé Pero tú me llamaste a mí No, yo no te llamé Esas videollamadas Fueron realizadas Misteriosamente La fecha 31 de diciembre 1969 No es como Ninguna coincidencia Cuando yo hice Mi otro video Obviamente Estuve investigando ¿Qué fregados Ocurrió El 31 de diciembre 1969 Ocurrieron Muchas cosas O sea Muchos eventos Históricos Ocurrieron Justo ese día Pero uno de los más Históricos Fue que justo ese día Se inventó El internet Entonces básicamente Por eso tu computadora Y todo lo demás Pues hasta Hasta esa fecha Llega Porque hagan De cuenta ustedes Que antes de esa fecha Ellos no existían No existían O sea No existía No existía Nada como Que los conectara Yo sé Que a muchos De ustedes Les dio miedo Y les dio Mucho pánico Recibir estas Videollamadas En whatsapp Desafortunadamente Me metí a las páginas Así como Preguntas frecuentes O así como Bueno ¿Qué es lo que ha estado Ocurriendo últimamente En whatsapp? A sus páginas oficiales Y demás Y ellos no han puesto Nada de que haya sido Un glitch De que haya sido Un bug De que estas Videollamadas misteriosas Se hayan realizado Ahora Últimamente Pero no me acuerdo Si fue antes O después De que whatsapp Cambió sus condiciones Y sus usos Y todos Sus términos Y bla bla Pero O sea Whatsapp no ha dicho Ah si es cierto Oigan A partir de esto Tuvimos esta equivocación Y pasó esto Y créanme Esto de la llamada De whatsapp Híjole En twitter Hay mil tweets No Por decir un número random Un montón de tweets De personas Diciéndoles justamente Lo que yo les estoy mencionando Hasta hubo videollamadas Que se realizaron En chats De grupo Les digo Y aparte era En una hora Por ejemplo 5.45 de la tarde Y de repente 7.11pm No fue una vez Ni fue como de que Bueno A todas las La misma hora Pero como en todas las ciudades Son diferentes horarios Pues por eso Unas y otras No 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 Esto fue diferente Desafortunadamente Por parte de whatsapp No hay ni una explicación Y Por más que yo busque Solo hay experiencias De personas Que dicen Que les pasó lo mismo Más no Porque una explicación Ahora Lo poco que pude recuperar De esto Fue lo siguiente Aquí dice El 31 de diciembre De 1969 El estudiante Jim Hobbit Estaba en los laboratorios De California Estados Unidos Este tío Estaba arreglando La interfaz Europa-americana Pero en En intento ruso Para evitar eso Hubo un intento ruso Para evitar eso Invadieron Los laboratorios Dispuestos a matar A todo involucrado Así que al ver eso Jim se encerró En el laboratorio Donde envió un mensaje De auxilio A un ordenador Lastimosamente El interfaz De antes No estaba conectado Jim le ordenó Al ordenador Ok Le ordenó Al ordenador El reenvió Cada 4 minutos Y 36 segundos Para asegurarse Que alguien Lo leyera Y como se quedó En los orígenes Del internet Es por eso Que Unix Lo sigue enviando Así que cada vez Que ustedes vean Esa fecha No se asusten Y piensen Que es el triste Intento De querer Sobrevivir De alguien Es una explicación De todo esto De la misma fecha Sigue siendo turbia Y más Nada Fantasmitas Realmente Es que esto Si es un misterio Yo entiendo La parte Es tecnología Obviamente Si los humanos Fallamos Posiblemente Las máquinas También van a fallar Y estos bugs Y cosas así Son normales Lo curioso Fue la llamada Y lo curioso Es que nadie Contestó Esa videollamada ¿Qué habrá pasado Si alguien La hubiera contestado? O sea No sé si de repente Apareció la notificación O si alguien En sí Si alcanzó a ver De que alguien Lo estaba llamando Y contestó Imagínense Que alguien Hubiera contestado De hecho es por eso Se supone Que mucha gente Tiene la teoría De que el 2021 Es el año apocalíptico Y no sé qué Y no sé qué Y mucha gente Lo llama Que el 2021 Es como El nuevo 31 de diciembre De 1969 Les repito Pasan un montón De cosas Lejos de esto Relacionados Con esta fecha Y les repito Desafortunadamente Busqué en inglés Y en español Y es exactamente La misma información No hay nada más Que eso De lo que les estoy Explicando aquí Así que Fue todo Lo que pude Aportar A este Gran misterio De 31 de diciembre De 1969 Parte 2 Porque pues la parte 1 Ya la había subido Hace un tiempo Yo nunca hubiera imaginado Que algo así Iba a pasar Y como les he dicho En otros videos No sé por qué Estas cosas pasan Y nunca me pasan A mí personalmente A mí no me llegó Ninguna notificación De esa fecha Ni nada Ojalá me hubiera pasado A mí Pero no Solamente me tengo que Conformar con leer Las experiencias De otras personas Y que yo siempre quiero Que me pasen Este tipo de cosas Y a mí No me pasan ¿Por qué? Porque el destino Me odia de esta manera Por Dios Pero bueno fantasmitas Eso ha sido todo Por el video de hoy Así que no se sientan Solo si ustedes Seguieron que nada más A ustedes les pasó Estas cosas O así como que Algunas personas De su círculo Desafortunadamente No hay más explicación Este sí es un misterio Muy misterioso Los quiero mucho Nos estamos viendo Al video siguiente Los quiero mucho De nuevo Y me voy a comer Unos pretzels ¿Vieron todo eso? Ok Recuerden checar Mi tiktok Porque he subido Unos story times Estos hotrecitos De Shein Y el collarcito También Por si les interesa Tengo un código De descuento Se los dejo En la tajita De la descripción Y pues bueno Los quiero mucho Nos vemos al siguiente Les mando muchos besos Bye No Tienes No Tienes Gracias.